Hola, ¿qué tal? Soy la Nicaragua, la valiente mujer pencona que a sus hijos llora hoy. Voy a contar cómo esos mismos hijos sin dudar lo han defendido a su patria con amor y han pagado con su sangre su coraje y su valor. Fue un diecinueve antes de caer el invierno, contra un feroz gobierno el pueblo se levantó. Eran estudiantes, eran la patria pensando, eran los libros andantes que el tirano se enfrentó y a cambio recibieron, malas, muerte y represión. Por los senos que han caído, el pueblo se encachimbó, con coraje ha renacido y las calles se tomó. Un patriota es puño en alto, patria libre o morir, gritaban desesperados, el verdugo ya está aquí, policías, militares, un orden de reprimir. Fue en la Uconi el primero que cayó, una bala en la garganta con su vida terminó. Después siguieron más de sesenta y tantos y el luto y el llanto de mis tierras se adueñó. Alvarito llega pronto a contarle esto a Dios. Gloria eterna a nuestros héroes, gloria eterna a su valor, hoy son ejemplo de lucha, de valía y convicción. Nunca serán olvidados, su legado es el amor, la victoria de la patria se vislumbra entre horror, la penumbra no ha vencido al gigante moringón. Porque luchamos, la victoria ya está cerca, no tenemos patria en venta, queremos revolución. Gloria eterna a nuestros héroes, gloria eterna a su valor, hoy son ejemplo de lucha, de valía y convicción. Nunca serán olvidados, su legado es el amor, la victoria de la patria se vislumbra entre horror, volveremos a ser libres, combatientes de valor. Gracias. 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 Gracias.